El sindicato minero de la sección 271 junto con el colectivo Juventud Minera invitan a los cardenenses a participar en la tercera campaña de recolección de artículos a favor de la población vulnerable. Se llevará a cabo el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en las puertas de fábrica Puerta 2 y Minas. Esta jornada busca reunir productos de canasta básica, no perecederos y enlatados, de higiene personal, de limpieza, juguetes en buen estado, los cuales serán donados a instituciones y zonas vulnerables. Porque los dineros sabemos ayudar. Te invitamos a participar en esta tercera campaña de recolección. Este 6 y 7 de diciembre. Se recolectarán productos de la canasta básica. Productos no perecederos. Productos de higiene personal. Productos de limpieza. Juguetes en buen estado. Se colocarán contenedores a puerta de fábrica y uno más en oficinas sindicales. Los contenedores estarán listos a partir de las 6 de la mañana en puerta de fábrica. Uno en puerta 2 de ArcelorMittal y otro más en procesos minas. A partir de las 8 de la mañana en las oficinas sindicales. Sindicato Minero y Colectivo Juventud Minera te invitamos. La lucha continúa. La lucha continúa. La lucha continúa.